Buenos días amigos seguidores del arcángel del dinero Pasó la navidad, hoy termina el año ¿Qué han hecho ustedes por ahorrar? El arcángel del dinero en sus videos siempre ha dicho la importancia del ahorro Hay que ahorrar para las vacas flacas Recuerden que la sabandija del presidente que tenemos Nos acomodó el 19% Ahorita viene el pago del impuesto predial, el pago del impuesto de vehículos El 4 por mil, los útiles escolares ¿Qué han hecho ustedes por ahorrar sabandijas? El arcángel si ahorra para las vacas flacas Vamos a ver Esto si es plata Vamos a empezar a acomodar la matita 4 por mil 19% Útiles escolares Y quedó un chiquito Para comprarles ropita a las niñas En Giselle Barrabal ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Déjalo! ¡Si yo voy a tener papá! ¡Bye, bye!